Buenos días a todos. Básicamente, la plática que yo impartí hace unas semanas era sobre las cuestiones preliminares de cambio climático y los impactos que esto tiene sobre las presas. Los principales retos identificados se resumen en dos. Uno es que en el cálculo de un número importante de características de una presa intervienen mediciones históricas de lo que ha sido el clima, la cantidad de lluvia que se precipita, las temperaturas, etcétera, etcétera, todo a lo que está sujeto la presa. Y en un momento dado lo consideramos histórico y lo consideramos como constante. O sea, tomamos el promedio de esos, no sé, 30, 50 años de datos que normalmente tenemos y lo consideramos una constante y diseñamos para ello. Pero a partir de 1850 aproximadamente, cuando inició la época industrializada, digamos, de la humanidad, hemos producido o seguimos produciendo una enorme cantidad de gases de efecto invernadero. El más importante de ellos es el CO2, pero no es el único. Y esto ha venido cambiando, digamos, calentando, digamos, la atmósfera y con ello cambiando muchos aspectos del clima. Y en ese sentido es importante, digamos, estar conscientes que esto tiene un impacto importante sobre las presas. Las soluciones puntuales a retos identificados es que para las presas ya diseñadas y construidas es necesario revisarlas en cuanto a las solicitaciones climáticas a las que se verán sujetas bajo cambio climático y en su caso modificarlas. Esto es para mantener el estado de seguridad que tienen, que para la que fueron diseñadas esas presas. Es importante establecer que esto no es estático en el tiempo, no es simplemente recalculamos una sola vez y nos mantenemos ahí, sino que a lo largo de los próximos, digamos, 30 años de vida útil que le queden a la presa, podremos tener diferentes grados de seguridad en diferentes momentos de esos 30 años. Entonces, de hecho, eso hay que irlo calculando desde ahora para esos 30 años, pero también ir afinando las cosas a lo largo del tiempo. La segunda es que para presas que están planeadas o diseñadas, que se están planeando o se están diseñando actualmente, será necesario no asumir que el clima será constante, es decir, que no será igual al promedio histórico y que presentará tendencias crecientes o decrecientes a lo largo de la vida útil. Esto parece muy elemental, pero típicamente no se había hecho con las presas y ya es importante considerarlo. Me parece que los campos de investigación a explorarse, digamos, como agenda de trabajo, y no los voy a dividir precisamente en corto, mediano y largo plazo, sino que todos tienen etapas de corto, mediano y largo plazo, es que es importante identificar cuáles aspectos del clima intervienen en qué partes del diseño de la presa. Y hay una innumerable cantidad de cosas en una presa que dependen de alguna manera de algunas variables climáticas. Entonces, es importante tener una especie de checklist de lo que deberíamos revisar en el sentido de tener una, digamos, una receta de qué es lo que tenemos que revisar contra el cambio climático. Luego, la evaluación del impacto de la incertidumbre en el pronóstico del clima. Esto es importante, el clima futuro es mucho más incierto que nuestra medición histórica del clima pasado. Y en ese sentido, tenemos que diseñar para condiciones mucho más inciertas que las que habíamos diseñado tradicionalmente. Habíamos diseñado tradicionalmente para condiciones que si nuestras mediciones eran suficientes y completas y correctas, teníamos una imagen exacta de para qué estábamos diseñando. Y ahora necesitamos hacerlo con un cierto grado de incertidumbre en el futuro. Y finalmente necesitamos considerar el diseño robusto de las presas, que esto implicaría dos aspectos que quiero resaltar. Uno es que el diseño no puede ser solamente determinístico, sino tienen que introducirse aspectos probabilísticos precisamente para el manejo de esta incertidumbre. Y la otra es, en el diseño robusto, el considerar el hecho de que cuando se rebasen las condiciones de diseño, que las fallas de esas presas no sean catastróficas. Digamos que la forma de fallar de una presa, aunque suene muy dramático en este momento, que la forma, cuando se rebasen los parámetros de diseño, que no ocurran fallas catastróficas, sino que en todo caso, si algo falla, sea algo que nos permite salvar vidas humanas, salvar la obra, etcétera, etcétera. Esas son las conclusiones que yo había preparado. Muchas gracias, doctor Rosengaus. Doctora Reguín. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, fíjense que recientemente en varias partes del mundo ha habido una tendencia a tomar una variable más en este análisis de seguridad de presas, que curiosamente dentro de todas las sesiones que hemos visto ahorita en la presentación del doctor González, del doctor Rosengaus, se han citado, que es la antigüedad de las presas. Hubiera sido bueno hacer incluso un webinar solamente sobre el tema de la antigüedad de las presas. Yo creo que todos lo estamos tocando implícitamente. Y es interesante porque, pues obviamente, las presas y sobre todo las cuencas en las que están construidas ellas, pues son muy diferentes a lo que fueron cuando se construyeron. Hay que dar en cuenta que nosotros tenemos en México presas de 100 años, 200 años de antigüedad. Entonces ya no tienen nada que ver, ¿verdad? Ni la cuenca, ni las estructuras, la cortina, el vertedor, las horas de tomas, con lo que se originó, con los datos de origen. Vamos, ni siquiera los datos son los mismos. Entonces, es muy importante el enfocar estos problemas desde el punto de vista del cambio global. El cambio global realmente es muy amplio. Incluye obviamente el cambio en la cobertura y el uso del suelo. Incluye el cambio climático. Pero incluye otros temas como el incremento de la población, la desertificación. Hay muchas, muchas cosas más. Entonces, es muy importante el hacer estos trabajos de revisión, que es donde tenemos que partir la inspección, pero partiendo con toda la información posible que tengamos antes de la fecha actual de revisión. Cuando menos de la fecha de construcción, y ahora es muy fácil, hay mucha información con los satélites, mucha información con la cartografía para poder revisar. Y es importante, ¿verdad? Que siempre cuando hablamos de cambio climático, pensamos que no van a ser suficientes los tamaños de los vertadores. Bueno, es probable que los tamaños de las presas no sean suficientes siquiera para captar el agua que tenemos. Yo he sobrevolado muchas cuencas en la época de lluvias, después de la época de lluvias, y es increíble. Se ven cantidad de espejitos, ¿verdad? En la cuenca, pero son vasos que se han construido, son gordos que han construido, y más bien han cambiado toda la ideología, y ya han cambiado totalmente el descubrimiento. Entonces, es muy complejo, pero nosotros hemos definido este cambio global simplemente como la suma de el cambio en la cobertura y el uso del suelo, más el cambio climático. Y hay estudios ya interesantes en este momento que nos muestran cómo se puede separar. Y se puede ver que en algunos casos, en algunas cuencas, al día de hoy, ha tenido más impacto en el escurrimiento, el cambio en el uso del suelo, que el mismo cambio climático ha podido separarlo y se ha visto esto. Entonces, es muy importante realizar esto para las presas que tenemos construidas actualmente, obviamente para recalcizar la seguridad que tienen, pero también para fijar cómo se van a manejar hacia el futuro, pero también, obviamente, para todas aquellas presas que vamos a construir de aquí al futuro. Entonces, hay que buscar esas medidas de adaptación, en eso estamos metidos muchas personas, con estos criterios de la suma del cambio en el uso del suelo y el cambio climático. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!